Bienvenidos a Tribuna.pe El día de hoy hemos visitado al distrito San Antonio de Antaparco que pertenece a la provincia de Angaráes en la región de Huancabelica Este distrito fue creado el 7 de abril de 1954 y cuenta con 10 comunidades, hoy por hoy liderado por su alcalde Carlos Alfredo Quispe Yachtahuamán Pues el capital distrito de Antaparco, como pueden ver está al borde del río Cachi más conocido como Paraíso de Angaráes está a una altura de 2.700 metros sobre el nivel del mar Lo llaman así, Paraíso de Angaráes porque este distrito San Antonio de Antaparco se ubica desde el borde del río Cachi hasta los más de 4.000 metros sobre el nivel del mar Para llegar a este hermoso valle lo más cercano es viajar desde la capital de la región de Ayacucho una carretera asfaltada a solo un poco más de una hora y listo Yo invitaría a todas las partes del Perú que nos visiten acá en Antaparco porque tenemos río, tenemos cuis, diferentes frutales de todo tenemos Su principal ingreso económico de este distrito es la agricultura Antaparco tiene un clima muy acogedor y en su gran mayoría de su población vive de la agricultura Ustedes tienen zona del valle pero también tienen zona altoandina Sí, efectivamente, tenemos también nuestro piso ecológico como pueden ver, hemos recorrido la parte baja tenemos lo que es frutales, hemos visto los paltros, los chiquimoy como también parte alta tenemos lo que es la siembra de maíz tenemos la papa y en especial la quínua Por la misma ubicación geográfica en este llamado paraíso de Angaraes en todos los domicilios existe una huerta una huerta donde puedes encontrar diversidad de frutas y este día fue el propio alcalde quien nos acompañó para mostrarnos las bondades de la agricultura Cuando sales solamente de la carretera a unos metros en todas partes vamos a ver lo que son las chacras, las parcelas de frutícolas quien nos está acompañando el día de hoy es el alcalde Señor alcalde ¿Dónde estamos y a dónde vamos? Bueno, nos encontramos en la comunidad de Magnopampa y pues les invito a conocer las parcelas frutícolas que tiene Magnopampa ¿No? Para la cual les invito ¿No? Oye, vamos a ver en todo caso a conocer el día de hoy lo que son las parcelas de frutícolas ¿Qué cosas encontramos en Antaparco? Vamos Mientras llegamos a la comunidad de Magnopampa nos cruzamos con este vivero que pertenece a uno de los pobladores donde vienen produciendo plantas de árboles frutales y forestales En Antaparco la mayoría de la población como es valle se dedica a la producción de frutas en este caso es un vivero de un regidor de la municipalidad por ejemplo podemos ver acá la palta el palta jaz y también el palta fuerte hay chirimoya por acá aquí hay ya las camas que están bien instaladas podemos observar también por ejemplo acá si podemos ver acá esta es la palta jaz nos dicen que es injerto ya está ya injertado y acá al costado hay chirimoya también y todas estas plantas y ¿qué más podemos encontrar? por ejemplo acá podemos encontrar más allá de palta podemos encontrar el tema de la uva ahí está la uva la higuera también hay higuera pero desde hace 8 años los pobladores de Antaparco en la zona del valle emprendieron con la producción de la palta para la exportación pero también para el consumo de la población visitante en Antaparco en cualquier domicilio entras y vas a encontrar una parcela de palta eso es interesante acá en este valle estoy acá con la señora Norma Chacchi ¿cómo está señora Norma? hay bien ¿a usted cuántas plantas de palta tiene? bueno acá tengo 95 plantas 95 plantas ¿qué variedad de palta tiene? tengo jaz y fuerte ¿tú vives con la palta acá en Antaparco? sí, con la palta viva ¿desde cuándo te dedicas a la producción de palta? ¿o solamente 7 años? sí, solamente 7 años recién estamos ¿antes? antes no sabíamos no sabíamos que tiene esta palta el precio nada no sabíamos acá en Antaparco pero cuando estamos en una en una vía principal de Antaparco que justamente por acá se llega a Antaparco la capital está a unos en realidad acá a dos kilómetros exactamente pero cuando vemos en cualquier domicilio vemos árboles frutales como por ejemplo acá hay este naranja en la puerta vamos este es de la familia Ramos Mallejo por ejemplo en la comunidad de Tintayo vamos a tocar vamos a conocer un poco a ver qué encontramos en esta casa por ejemplo vamos a tocar pero antes voy a ponerme la mascarilla porque estamos en en pandemia y hay que protegernos ¿no? si vamos a conversar con alguien hay que usar siempre la mascarilla eso es importantísimo muy bien porque si no pues estaríamos faltando a las normas y a nuestra propia salud muy bien ya que estamos listos vamos a tocar la puerta a ver si alguien sale ajá buenos días ¿cómo está? ¿qué tal? buenos días ¿qué es usted? ¿cómo se llama? mi nombre es Teodomiro Ramos Alarcón allá por acá dice familia Ramos ¿cómo está señor? estamos visitándole de sorpresa ¿qué nos puede ofrecer usted? que bien ante todo buenos días mira acá soy productor de naranja como lo ves tengo fruta que lo que es palto también chirimuya también lucma también tengo naranja así ¿no? ¿nos puedes mostrar tus frutas tus frutas don Navarro? acá te puedo mostrar vamos a ir en todo caso a la chácara del señor Teodomiro Ramos muy bien como ustedes pueden ver solamente al ingresar a la casa podemos encontrar un árbol pacay pero con bastante fruto a ver señor Teodomiro ¿por dónde empezamos? por acá por acá vamos a empezar a ver vamos a empezar por acá en todo caso vamos a caminar un poco ajá esta es la chacra acá hay abundante palta por ejemplo esto es palta haz si no me equivoco vean ustedes la cantidad de palta que está bien cargado como se dice esta es la palta fuerte que es para el consumo en nuestro país ¿no? está bien cargado pesa bastante y aquí también a ver ¿por dónde vamos? acá vamos a caminar un poquito por acá ahí el pavo que nos recibe también ¿no? mejor dicho esta es palta haz si ustedes pueden ver está bien cargado ese es el palta haz señor Teodomiro ¿cuántas plantas de palta tiene usted? por el momento tengo 140 plantas 140 palta acá todos tus vecinos se dedican a la producción de palta sí en esta zona pues es zona de palta donde nosotros dedicamos producción de palta y en todo tipo de frutales no solamente palta ahora estamos viendo palta ¿qué más tienes? por ejemplo yo tengo chirimoya pero rincón pequeño no lo todavía también tengo pacá el lucma así otro lado ¿y a dónde vendes digamos este palta? a la palta nosotros vendemos a una empresa que la empresa viene acá mismo a recoger ¿y cómo te va? ¿cómo te va en esta producción de palta? ¿qué tal es el negocio? tiene bastante rentabilidad de venta de palta por eso nosotros estamos dedicando recién hace ocho años recién estamos dedicando recién ya son ocho años para mí recién yo cuando era niño nosotros no hacíamos palta ahora como es bastante rentable ya dedicamos a sembrar palta y si yo vengo de visita por ejemplo me gustaría comprar palta toco tu puerta ¿me vendes palta o no? sí sí te puedo vender sí te puedo vender cualquier rato cualquier rato viene un ciudadano toca la puerta señor quiero un kilo de palta y usted lo vende sí lo vendo ¿y cuándo está el kilo de palta? ahorita el haz está a siete soles ¿y fuerte? fuerte está a cuatro cuatro soles cuatro soles aquí también encontramos otras frutas como la chirimoya cumbe estamos recorriendo diferentes parcelas en Antaparco acompañado del señor alcalde sí estamos aquí en mi huerto acá tenemos como pueden ver lo que es la chirimoya cumbe nosotros hemos traído estas plantas desde cumbe y no solamente con la chirimoya tenemos lo que es el palto el palto haz y palto fuerte podemos ver y están aproximadamente unos doscientos matas de paltos y también conocían matas de chirimoya nosotros hemos venido como autoridad también impulsando hemos traído plantones de paltos que hoy en día ya estamos viendo con dos años de paltos ya tres años estamos cosechando ¿no? entonces a nivel de Antaparco tenemos aproximadamente pues más de treinta hectáreas de paltos ¿no? o la tara que tampoco falta en este valle tenemos pacay, lucma, durazno higo ¿no? y también en buena cantidad tenemos también los pobladores de Antaparco son privilegiados por la naturaleza ya que su mayor riqueza es la agricultura a solo media hora desde la ciudad capital se encuentran varias comunidades donde en la mayoría de las parcelas existe la producción de quinoa que en estos últimos años va creciendo cada vez más que se encuentran Seguimos recorriendo el distrito de Antaparco. Hace un momento estuvimos en la parte de valle y ahora estamos en la zona altoandina. Y acá podemos encontrar, por ejemplo, gran cantidad de hectáreas de siembra de quinoa. Este parcela, por ejemplo, pertenece a Wilber. Él es justamente el que nos está acompañando en este momento también, que hemos visitado a su chacra. ¿Cuántas hectáreas de quinoa tienes actualmente? Actualmente, por acá tengo tres, más arriba uno, prácticamente cinco. Cinco hectáreas de quinoa. ¿Esto es variedad? Blanca Junín. Blanca Junín. Sí. ¿Qué tal es la producción de quinoa acá? Sí, sí hay producción. La producción que nosotros estamos dando es orgánica. O sea, ustedes no usan abono químico. No, no, no. Ya, esa es una ventaja, por ejemplo, para consumir, ¿no es cierto? Claro, sí. Ustedes más se dedican al tema, al sector agrario, ¿no? Viven de la agricultura. Sí, gracias a Dios, pues, tenemos extensiones de terrenos, parte alta, y es por ello quizás nuestros compoblanos se están dedicando bastante a la siembra de quinoa, porque es rentable, ¿no? ¿Cuántas toneladas al año, por ejemplo, siembran actualmente o cosechan actualmente? Sí, efectivamente, acá aparte de Antaparco, mayormente nuestras comunidades como es de Lambra, Saminca, Pampahuás y Maicena, ¿no? Se dedican bastante a la siembra de quinoa, ¿no? Entonces, este, aproximadamente yo creo que más de 150 toneladas de quinoa se ha vendido el año pasado, pero yo pienso que este año va a ser mucho mejor. El crecimiento económico va avanzando con viento en popa en el distrito de Antaparco. Como ustedes pueden ver, esto es la palta JAS, que sirve en realidad más para la exportación que consumo local. Y nos dicen que esta es la tercera cosecha, ya listo para la tercera cosecha, y está bien cargado. Solamente en esta rama, por ejemplo, ahí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 paltas y casi 2 kilos, imagino, que podría llegar a pesar. Solo en esta rama de la palta JAS que estamos viendo en este momento. Por eso, es importante conocer la riqueza agropecuaria en esta parte de la región de Huancabelica. Antaparco pertenece a la región Huancabelica. El día de hoy tenemos este privilegio de tener estas hermosas plantas de palto. Muchos pobladores del lugar también empezaron a emprender en la crianza de animales menores, como las aves y sobre todo los cuyes. Por ejemplo, este día visitamos al galpón de la señora Eleodora, quien nos mostró cómo viene creciendo con la crianza de estos animales. Hay gran cantidad de cuyes, si vemos, allá la señora Eleodora está trabajando, en todo caso, acá en su galpón. Vamos a ingresar, conversar con la señora. El señor alcalde me comenta que usted es una de las primeras productoras de cuyes acá en Antaparco. Sí, muchos años ya. ¿Cuánto tiempo se dedica a la crianza de cuyes? Abre, 20 años por ahí. ¿Qué tal es la crianza de cuyes acá en Antaparco? ¿Es rentable? Sí, es muy rentable, es fácil, también su caquita sirve para el abono. No perdemos nada en el cuy porque es muy rentable. Cada dos meses media vendemos y rápido aumenta. ¿Y a la semana vendes los cuyes al día? ¿Cómo vendes? O sea, que si yo vengo, por ejemplo, que vengo a Antaparco, quiero llevarme un par de cuyes, ¿me vengo cualquier rato y lo encuentro? Sí, sí, vas a encontrar porque mayoría de los vecinos ya están, empezan todos ya a crear cuyes, sí, crear cuyes porque es rentable. A ver, a nivel de acá de Antaparco, parte baja casi en su 80%, se están dedicando a lo que es a crianza de animales menores, lo que es cuyes, ¿no? Para todo este fin, es muy importante el apoyo de la municipalidad y el alcalde tiene un concepto claro para este fin. Pues nuestra gestión apuesta, pues, ¿no?, por el agua y a razón de ello hemos construido este canal abierto para nuestra comunidad de Magnopampa. De la misma manera venimos también construyendo para nuestros hermanos de Lambras lo que es el fotovoltaico que vamos a bombear el río, el agua del río para las parcelas de parte alta, como también fotovoltaico para Antaparco y así sucesivamente para todas nuestras comunidades venimos trabajando impulsando lo que es el agua, ¿no? El agua para nuestros agricultores porque nuestros agricultores viven, pues, del campo y creo que nosotros estamos apostando por ello.